Qué buenas son las cosas que nadie entiende, de las mentes flotan Bailan los duendes y los sauces lloran y vuelven a llorar Y allí va una señora, mamá le dijo no des ni la hora A desconocidos, cuida tus bolsillos y mira antes de cruzar Y arma tu corazón hasta los dientes Y ármate de valor para no dar amor 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 El vagabundo baila bajo la helada alrededor del fuego Como un pirata incluso los muñecos de nieve tienen frío Y otra vez la señora, porque no me dio usted la puta hora Probablemente vive usted muy sola Por no haber dado nunca ni la hora A desconocidos como yo Armado el corazón hasta los dientes Hay que tener valor para no dar amor 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 El miedo era una daga que disparamos en nuestras palabras Como una bomba nos partió la cama y nos separó al dormir Cementerio de besos, bajo la almohada te espera una daga Que brilla el filo de la madrugada y raja al despertar Hay que tener valor para no dar amor 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 ¡Señora! Amor 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 La, 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 la Gracias.